En el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris Es padrísimo estar dentro del marco de los 100 años del Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris en el escenario, en todo el año que hemos estado aquí viniendo, es la primera función que vemos que se presencia vaya junto con el público en pleno escenario, ustedes pueden escuchar, esto que ustedes escucharon es el piso del escenario, no estamos en las butacas, estamos en pleno escenario. Es un privilegio. Sí, realmente es parte de la propuesta que traemos nosotras de una obra más inmersiva donde la gente se sienta más cercana al hecho escénico y también como a la experiencia. Y por otro lado, pues una manera de experimentar más con el teatro justamente porque pocas veces se tiene la oportunidad de verlo desde esta perspectiva, ver las butacas desde este lado. Entonces creo que es parte de juntar ambas cosas, tanto nuestra propuesta como el trabajo que quiere hacer el teatro también de verlo desde otra perspectiva. Claro. Y bueno, ¿en qué consiste? ¿en qué nos podrías platicar acerca de tu obra? Bueno, la obra es una obra que trabaja sobre la comunicación humana, reflexiona qué tanto estamos perdiendo nuestra capacidad de ser sensibles y empáticos con el otro. Por un lado, a lo mejor una crítica a la tecnología o una pregunta nos aleja o nos acerca realmente. Y por otro lado, pues también en este mundo, en este sistema capitalista nos estamos inclinando como a una cosa muy individualista, ¿no? Y de pronto eso nos hace también aislarnos de las relaciones interpersonales y la obra pues trabaja con esto y lo lleva a escena con dos bailarinas. Yo soy una de ellas y yo soy la coreógrafa también y estas dos bailarinas como intentan justo siempre esta impotencia y esta necesidad y esta no comunicación y esta tal vez malentendimiento y entonces es el juego con el que trabajamos dramatúrgicamente donde pues al final damos una pequeña esperanza de que sí se puede retomar una sensibilidad cuando te escuchas al otro. La danza es un lenguaje, pues yo siento que abstracto, a veces la gente que está comenzando, que no le explican con bolitas y palitos, como que a veces no comprende totalmente lo que a veces uno quiere con la danza demostrar, ¿no? ¿Qué le aconsejarías a las personas que se quieran adentrar a la danza a que le agarran el gusto, le agarran el hilo a las obras que se explican casi casi con pura figura humana, ¿no? Pues que no traten de entender siempre una historia, que no traten de entender siempre algo racional, sino que se dejen llevar un poquito como por la experiencia visual, la experiencia kinestésica, la experiencia sonora, porque a veces también el cuerpo y nuestra intuición tiene otras maneras de interpretar, ¿no? Entonces puedes tener una emoción y no estás seguro qué pasa, si es positivo o negativo. Y ya con eso ya es un mensaje que estamos generando, ¿no? Entre obra y público. Entonces no hay que intentar entender el principio, el medio y el fin, porque no siempre es así. Sí, excelente. Es un muy buen consejo porque, pues sí, a veces la gente que llega por primera vez, pues de qué trataba, ¿no? Explicaron. Pero justamente de eso se trata la danza, es gozar, sentir con los, ahora sí que valga la expresión, con otros sentidos, ¿no? ¿Dónde los pueden seguir? ¿Dónde pueden haber más, saber sobre ustedes? Sí, bueno, nuestra compañía se llama Parar Immersive Art, en español significa arte inmersivo, y así nos encuentran en Facebook, o también ahora para esta temporada estamos como Parar Teatro de la Ciudad, para que sigan lo que estamos haciendo estos días, todavía tenemos funciones. Mañana sábado 30 a las 6 y a las 8 y media, y domingo 1 de julio a las 6 de la tarde, o también con mi nombre, Karina Suárez Boshé, y así mismo en mi página web, karinasuárezboshé.com, o la compañía Parar Immersive.art, así nos pueden seguir por ahí. Excelente. Una última cuestión, fíjate que en el boletín había leído que la escenografía había tenido un, como un premio o algo destacable, ¿no? Sí, participó en, fue escogida para participar en el World Stage Design, o sea, en el, la, es una puesta, es un evento internacional de puestas sobre escenografías, y desde el año 2017 fue en Taiwán, justo la escenógrafa es de Taiwán, entonces fue invitada a la escenografía, o sea, fue ganadora de participar en ese World Stage Design, junto con muchos otros escenógrafos en el mundo, muchos mexicanos, por cierto. Excelente. Y esa fue una de las cosas que me llamó la atención para venir, y justamente para ver, pues, qué tenía de especial la escenografía, ¿no? Está bonita, está muy contemporánea, está interesante. Pues, Karina Suárez Bochet, muchísimas gracias, y pues que haya mucho éxito en estas presentaciones aquí en el Teatro de la Ciudad. Muy bien, muchas gracias, los esperamos acá, todavía tenemos boletos. Excelente. Para NP25 TV reportamos María Alejandra Arvadillo y un servidor Norman Patron. Recuerden que pueden encontrar más información en Google como Norman Patron o NP25 TV y en www.normanpatron.com. Muchísimas gracias, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!